Yo no mendigo pero quisiera tenerte, dame la oportunidad, quiero complacerte Que tal si te quedas y jugamos a la suerte, después de esta noche no querrá marcharte Y darle hasta abajo que el tiempo se precipita, un aguacero en mi mano se anticipa Siempre con cap para evitar una pipa, te quiero a ti y a tu amiga dime si ella participa Y darle hasta abajo que el tiempo se precipita, un aguacero en mi mano se anticipa Siempre con cap para evitar una pipa, le encajo ella flipa Fanático de lo real que siempre sube genita de esos bailando en el tubo que son los que me conquistan Cada vez que te veo hace que yo me derrita, me babeo y me da con el tribo y te mamacita Pa' ver si me das el break de tirarme el fairway, porque quiero conectar pero no estoy pa'l display Yo no te voy a enamorar porque sabes que eso es fake y yo quisiera probar un canto de ese chickade Wow, si, siempre con consentimiento pero no te miento, quiero que uses mi cara de asiento Quiero darte pam pam pero no soy tu sustento peso, no me necesitas solo pa'l mantenimiento Así que ven, que 24 es un deleite, si tu me pones el filtro te cambio el aceite Con ese montón ronca como un GTR, es un culito elite del tope de PR Y darle hasta abajo que el tiempo se precipita, un aguacero en mi mano se anticipa Siempre con cap para evitar una pipa, quiero contigo y tu amiga dime si ella participa Mirarla hasta abajo que el tiempo se precipita, un aguacero en mi mano se anticipa Siempre con cap para evitar una pipa, le encajo y ella flipa Mira, que temporada de huracanes, por ahí viene una tormenta Y la calor de esta cabrona se comenta, pero me tienta a darte en la lenta pa' que sienta Como en la temperatura el ambiente aumenta Ah, sorprende uno y pónteme bien cuero, ah, que flow titana y bondita el crucero, ah Se que te gusta que te roce el hielo, antes de jalarte el pelo y ponerte a mirar pa'l cielo Sobe, espero, que estés ready para el juego si me pego porque ya mismo despego Y si espero, traite una amiguita a fuego sin apego y juntamos todas nuestras piezas como Lego Y en la mañana después de quemar, en la piscina nos volvemos a mojar Porque ese pussy, color tussy, está caliente flow, jacuzzi, quiero tomar de tu agua termal Chala hasta abajo que el tiempo se precipita, un aguacero en mi mano se anticipa Siempre con cap para evitar una pipa, te quiero a ti y a tu amiga dime si ella participa Chala hasta abajo que el tiempo se precipita, un aguacero en mi mano se anticipa Siempre con capa para evitar una pipa, le encajo y ella flipa Mira, mmm, dale otra vez Chala hasta abajo que el tiempo se precipita, un aguacero en mi mano se anticipa Siempre con cap para evitar una pipa, te quiero a ti y a tu amiga dime si ella participa Chala hasta abajo que el tiempo se precipita, un aguacero en mi mano se anticipa Siempre con cap para evitar una pipa, le encajo y ella flipa